Hace ya dos semanas que Shenmue 1 y 2 regresaron a las consolas de nuevo generación y a PC por la puerta grande con una remasterización, un remaster de estos que están de moda, están hoy en día y muchos ha hablado, muchos está hablando de si es la mejor versión posible, de si tienes muchos fallos y sobre todo, que Shenmue merece la pena hacerse con Shenmue, realmente por qué es tan importante para la historia de los videojuegos Quedaros hoy conmigo detrás de esta intro tan guay, mis raselings, para descubrir un poco más sobre Shenmue y la leyenda que ocultan estas dos joyitas que, por suerte, dentro de poco se convertirán en una trilogía ¡Ay, qué David! Estoy hablando mucho de Saga últimamente, ¿verdad? Eso me parece Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Shenmue, Shenmue, llamadlo como queráis pero vamos a hablar de estos dos grandes títulos, de estas dos obras maestras del sector de los videojuegos que seguramente todos los que conocéis un poquito o según empezáis a buscar cuáles son los mejores juegos de la historia Enseguida aparecen sus nombres ¿Y por qué? ¿Por qué un juego de chopo mil años, de una consola que ni siquiera tuvo éxito como fue la Dreamcast? ¿Están hoy en boca de todos? ¿Todo el mundo está pendiente de ellos y siguen vendiendo un ñordo enorme? Pues, acompañarme hoy porque os voy a contar un poquito acerca de qué es Shenmue Shenmue es un videojuego desarrollado originalmente para la SEGA Dreamcast que nos contaba la historia de Ryo Hasuki que buscaba venganza por la muerte de su padre en extrañas circunstancias a manos de un señor chino muy raro con una cicatriz en la cara Esto marcó a Ryo porque estaban buscando un cristal raro, un amuleto, algo extraño y su padre tampoco llegó a contarle mucho, de hecho no se conocían en demasía pero eso lleva a Ryo a una búsqueda de venganza que pues se ha convertido en leyenda ¿Y por qué Shenmue fue tan importante? Principalmente por Yu Suzuki, creador de la criatura, padre y desarrollador de la saga y uno de los desarrolladores más interesantes e influyentes del mundo de los videojuegos Os dejo por ahí arriba un enlace al canal de Mark Roland que está haciendo una biografía de este hombre, la Mar de Interesante y además tiene contenido muy chulo por su canal sobre todo cuando hace biografías así de desarrolladores o personas influyentes e importantes del mundo de los videojuegos Yo me pasaría, tiene cosas chulas El caso es que Shenmue fue un adelantado a su tiempo en muchísimos aspectos Los Quick Time Events tan famosos que hemos podido ver en títulos como God of War que fue cuando se hicieron quizás más famosos esas secuencias de aporrear botones nacieron aquí en Shenmue y además Shenmue no solo innovaba en eso Todos los personajes que te encuentras por Shenmue tienen una rutina, tienen una vida, van a hacer algo tienen como una vida prefijada que si les sigues, aunque suena así un poco perturbador puedes descubrir, puedes saber, todos los personajes tienen una casa, tienen un trabajo, hacen algo Hacen cosas Las horas del día influyen en qué personajes, qué cosas te encuentras hay flashbacks que puedes encontrar o no puedes perder el juego realmente si pasas demasiado tiempo haciendo el tonto y no te concentras en la misión principal puede que haya tramas secundarias que nunca llegues a conocer personajes que depende de cómo hables o en qué hora les hables cambia el clima, de hecho hay una opción en la que puedes poner el clima que tenía Yokosuka en aquellos años y va cambiando según los días a las 11 todo el mundo tiene que irse a casa si no coges el autobús vas a tener que ir andando en Navidad hay nieve por las calles te puedes llegar a encontrar con Papá Noel cosas, detallitos puedes gastarte el dinero en máquinas arcade puedes jugar a máquinas arcade puedes sacar como unas figuritas de estas que vienen en bolas que las vas coleccionando y te gastas los dineros que por cierto ahorrar dinero en Shenmue es muy importante bueno, tanto en Shenmue como en la vida, pero sobre todo en Shenmue todo esto, todas estas cosas que se adelantaron a su tiempo hicieron que fuera un título legendario que no es un título de combates, aunque en Shenmue hay combates por supuesto y están bastante bien hechos no es un beat'em up que no se engañen como muchas veces lo intentan vender sino que Shenmue en realidad es una experiencia ¿y por qué os digo eso? yo realmente a título personal no he pasado Shenmue me enteré de que existía, me puse a buscarlo traté de emularlo mil veces es complicadísimo de emular, por cierto, la Dreamcast y lo estuve jugando durante unas semanas, quizás meses incluso y es que según empiezas a jugarlo y esto os lo digo en serio, aunque no os llame si os gustan los videojuegos mínimamente y tenéis un poco de curiosidad probarlo, porque os va a volar la cabeza el nivel de detalles la cantidad de cosas que vas a ver es un juego que a los 15-20 minutos te tiene totalmente atrapado y yo, como os digo, yo no he llegado a terminar Shenmue pero jugué bastante al primero y el remastered, este remastered me parece lo mejor que pueda haber salido porque, ay me está, tengo aquí algo en el ojo que puta mierda porque realmente es algo superior es un tipo de juego que te llega a calar muy hondo y además de forma muy rápida acabas, no sé, sintiéndote muy vinculado con Ryo, enseguida comienzas el videojuego eso sí, uno de los puntos negativos o que hicieron que en su momento Shenmue no tuviera tanto éxito fue que viene y sigue estando totalmente en inglés a pesar de existir una traducción de fans Segas no la ha utilizado no ha gastado dinero en hacerlo y ha traído el remastered pues prácticamente tal cual ha pegado un par de filtrados que hacen que el juego se vea, la verdad, bastante mejor ahora se ve panorámico todo el título salvo las secuencias cinemáticas pero no ha traído traducción el juego sigue viniendo en inglés ya sabéis lo que opino yo de jugar a títulos en inglés os dejo por arriba el enlace al vídeo en el que lo explico con mucho más detalle ¡Jaja! ¡Spam rico! y desde aquí os quiero animar a que juguéis Shenmue en inglés porque, por varias razones Shenmue no está traducido, bueno, principalmente porque SEGA no quiso ya sabéis como es pero sobre todo por el tema de que todos los personajes tienen sus frases todos los secundarios, hasta el personaje más ínfimo que os encontréis por la aventura tiene texto y eso es una cantidad de texto brutal tipo RPG pero a lo bruto que no te encuentras en prácticamente ningún videojuego habitual por lo tanto, sí, traducir Shenmue es una pasta de pelotas pero yo aquí os quiero comentar el remastered viene con opción de doblaje japonés y o doblaje inglés el doblaje japonés es brutal y si controláis inglés yo os lo recomiendo porque mejora muchísimo, nunca lo había oído en japonés y hostia, que ganas le ponen es que se nota un montón el cambio y sin embargo el doblaje inglés de Shenmue es muy simplón vais a escuchar ahora un par de frases y creo que prácticamente cualquier persona que haya estudiado un nivel tipo medio básico puede llegar a entenderlo, ¿por qué? porque siempre está doblado como sin mucha gana así, yo estoy doblando y entonces eso hace que entre que son ingleses doblando japonés y simplifican mucho los textos a pesar de que hay mucho contenido y mucha chicha sea muy sencillo de entender así que yo os invito a que si queréis jugar un juego en inglés y no sabéis cuál lanzaros por Shenmue y jugarlo con el doblaje inglés que no es el mejor pero vais a entenderlo prácticamente perfectamente ya veréis, a medida que vayáis jugando un poquito le vais a coger mucha tirre y cariño a la voz de río eso es verdad porque dobla un poco sin ganas muchas veces pero está muy bien para ir entendiendo inglés poco a poco y más un juego tan denso, tan longevo, tan largo como es Shenmue pero creo que os puede venir muy bien ahí queda la recomendación además Shenmue 1 y 2 están en inglés pero Shenmue 3, que sale el año que viene va a venir en castellano ¿y por qué? porque ya sabéis que fue un kickstarter en el que a pesar de que Sony metió mucha pasta los fans fueron consiguiendo metas y una de esas metas era que Shenmue 3 viniera totalmente subtitulado en castellano así que darle una oportunidad al 1 y el 2 porque el tercero, el año que viene lo vais a poder jugar en castellano eso es un regalazo ¿qué queréis que os diga? yo al final lo cogí en Playstation 4 porque como Shenmue 4 va a salir en Playstation 4 quería apoyarlo quería darles mi dinero para demostrar que aquí en España se les apoya que la gente sigue apoyando Shenmue pero también es probable que me lo acabe cogiendo en Steam cuando haya alguna rebajita o algo así y os recomiendo mucho, mucho esa versión de PC ¿por qué? porque es un remastered que no es perfecto un detalle es que no es una edición HD ni nada por el estilo no es Shenmue 1 y 2 HD el juego no se ve bien, se ve en HD pero no han hecho un remastered como estamos habituados hoy en día ¿qué han hecho? han puesto el juego tal cual han puesto unos filtros 16-9 pero por ejemplo las cinemáticas siguen en 4-3 según ellos porque costaba mucho adaptarlo y sigue teniendo pues bastantes bugs por lo que comenta la gente yo he jugado bastante desde que lo tengo desde estas dos semanas y no me he encontrado con ninguno este puede ser el primer bug ¡qué susto, maldad! ojo, que encima ha caído de pie oh, mira, el bug está South Park dentro de Shenmue bueno, Shenmue está dentro de la consola que hostia ha salado, ¿no? y ha matado a Batman hijos de puta bueno, el caso que ya casi no recuerdo ni dónde iba que eso, que según dice la gente tiene muchos bugs yo no he encontrado con nada no he tenido fallos mayores la verdad es que Sega ahí dijo bueno, le hemos sacado ahí y reportadnos los bugs que seguramente haya muchos ¡vagos de mierda! lo que han hecho es ya os dije antes que la emulación de Dreamcast era muy jodida han hecho lo que han podido y han quedado fallos y los van a ir corrigiendo se supone que incluso esta semana que estáis viendo el vídeo o incluso creo que era hoy o mañana sale un parche que va a arreglar bastantes yo no me he encontrado con ninguno pero hay gente que sí entonces bueno la versión de PC pues ya han hecho un mod para que las cinemáticas se vean en 16.9 cosa que parece ser no costaba tanto la traducción si no está ya va a estar en breve así que va a ser como la versión definitiva que ya le han pegado incluso algunos filtrados y algunas cosas así que yo es la que os recomendaría pero vamos que lo cojáis en la consola que lo cojáis lo vais a disfrutar seguro y eso me recuerda una cosa el tema de emuladores ¿os gustaría que hiciera un vídeo hablando de emuladores? porque últimamente están bastante en boca de toda la gente la gente me sigo trabando por dios si os apetece o os parece un tema interesante darle al like y dejádmelo en los comentarios porque así lo podemos hablar en un futuro siguiente nivel si os parece poco más que ya me estoy extendiendo más de lo que quería simplemente deciros que le deis una oportunidad a Shenmue queréis descubrir por qué es historia de los videojuegos por qué es una de esas grandes obras maestras por qué todo el mundo esperaba tanto la tercera entrega por qué la sigue esperando 18 o 20 años casi después de que saliera el título pues la mejor opción es probarlo directamente porque estos dos títulos han hecho muchas de las cosas que hoy en día representan el sector de los videojuegos e incluso se adelantó añísimos a otra de sus muchas cosas recomendado muchísimo no os dé miedo el inglés porque es bastante sencillo de entender sobre todo con doblaje en inglés y sin duda es una compra genial que ha salido muy barato creo que 29-30 euros dependiendo de dónde lo encontréis lo podéis sacar y merece muchísimo la pena ya os lo voy diciendo y eso pues os allanará el camino para Shenmue 3 y para una de esas grandes historias que ha dado el sector de los videojuegos y que tanto queremos fomentar desde aquí desde 12 plays no desde Legacy of Brazil se me mezcla toda la vida nada más por mi parte chicos espero que os haya gustado que le deis una oportunidad a Shenmue y espero vuestras impresiones en los comentarios ¿lo habéis comprado? ¿pensáis comprarlo? ¿os llama la atención? ¿conocíes la saga? me lo decís y yo os leo y os contesto cuando pueda que últimamente no puedo poco más esta semana habrá a finales de semana un video muy interesante y el viernes o sábado ya os confirmaré por redes sociales directo en Spiderman con esos primeros pasos así que vamos una semanita llena llena de amor y alegrías nada más nos vemos por el resto de video y recordad no sé por qué lo tiro si lo voy a volver a coger esto son dos joyas que si os gustan los videojuegos no deberíais perderos nos vemos por el resto de videos hoy me salió bien lo a la silla no deberíais perderos yo leo Gracias por ver el video